Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal. Hoy estoy aquí para traeros las primeras impresiones que me ha causado la beta de Ghost Recon Future Soldier. Para aquellos que no conozcáis este título, deciros que es un shooter en tercera persona, casi un juego de acción según algunos expertos, aunque al fin y al cabo sigue siendo un shooter, seamos realistas. Saldrá el día 22 de mayo para todas las consolas, ya sabéis, Playstation, Wii, Xbox, incluso también el ordenador, por supuesto, no sería menos. Pero bueno, deciros eso, que es una beta, por lo que lo que vais a ver en pantalla no tiene por qué ser el resultado final, eso hay que dejarlo bastante claro. Así que nada, pasemos a analizar un poco por encima lo que me ha parecido. Como podéis ver, la beta únicamente nos permite jugar al modo multijugador, pero bueno, tampoco importa, ¿no? La chicha de estos juegos siempre reside en ese modo, y el modo campaña, pues supongo que habrá que dejarlo un poco más de lado temporalmente. Y antes de nada, deciros que en el juego existe un sistema de clases, quizás un poco similar a lo propuesto en Battlefield, en la que podemos encontrarnos fusilero, ingeniero y explorador, así de inicio, a pesar de que más adelante desbloquearemos más. Las clases vienen definidas un poco por el arma principal que usamos, como es obvio, a pesar de que podemos elegir entre un gran apartado de armamento, pero que bueno, que ya hablaremos más tarde de eso. Centremos un poco en mis primeras experiencias dentro del videojuego, y es que no sabía muy bien dónde me metía. Decidí escoger el modo de juego más similar quizás a Dominion, que es algo que me gusta mucho. Ya veis ahí que no sabía ni correr, de hecho tiré una granada pensando que ese era el botón de correr, pero no me enteré muy bien. Al principio son un poco toscos, quizás, entre comillas, los controles, ya que no tiene nada que ver con los shooters habituales, con Battlefield, con Call of Duty, el control se asemeja en el sistema de disparo, por supuesto, pero a la hora de moverte es raro. La verdad, se hace un poco... cuesta arriba al principio, pero en fin, no cuesta tampoco demasiado asimilarse. De hecho, estas imágenes que estáis viendo son de dos minutos después, tras haber encontrado al enemigo por fin, y es que no es que sea un mapa muy grande, pero bueno, al principio no me enteraba muy bien de cómo iba el minimapa, de cómo funcionaba esto. No son mapas, como digo, tan grandes como Battlefield, pero tampoco tan pequeños como Modern Warfare 3. Es un poco una mezcla entre los dos, a medio camino, y veis que el sistema de coberturas, ahora hablaremos un poquito más de él, pero recuerda un poco a Gears of War, a Uncharted 3, sobre todo, es un juego en tercera persona, de ahí que lo comparen con los juegos de acción, más que con los shooters, pero sigue siendo un shooter, al fin y al cabo, y de hecho, si habéis tenido acceso a la beta, habéis podido comprobar que todos los jugadores que estamos ahí, estamos todavía un poco perdidos, no hay unos mejores o peores, sí que es cierto que se le puede dar uno mejor, pero todavía estamos aprendiendo, me imagino. Y sobre el tema del movimiento, las coberturas, lo que decía un poco antes, cuesta un poco manejarlo, al principio, la verdad, sobre todo en consolas, porque corremos con un botón, es decir, en el caso de PlayStation es la X el que utilizamos para correr, y en Xbox me imagino que será la A, supongo. Ese mismo botón, además, no sirve solamente para correr, sino también para cubrirse y saltar obstáculos, como estáis viendo en pantalla, lo que a veces puede provocar pequeños errores con el juego, de que tú quieres correr y el juego entiende que quieres cubrirte cuando no es así. Pero en fin, es una tontería, la verdad. Y este que estáis viendo en pantalla, este mapa, Soleducto, es uno de los dos mapas que hay disponibles, el otro es Molino, que bueno, son solamente dos mapas, pero tampoco hay que quejarse, es una beta, y suerte que podemos disfrutar. Me hubiese gustado que hubiese alguno más, sobre todo alguno más grande con vehículos, pero me imagino que eso no lo sacaran en la beta, desde luego. Y otra cosa que también se suele comentar siempre que sale un super nuevo, lo de, en este videojuego no va a premiarse a los camperos, no podrán campear, bueno. Pero voy a quedarme un ratito en una esquina, a ver qué pasaba, de hecho hice unas cuantas bajas, y sí que es cierto que, obviamente, si te quedas mucho rato y matas a mucha gente en una esquina, al final los enemigos saben dónde estás, y me gustó que el sistema de coberturas está pensado para que, a pesar de que estés cubierto por delante, siempre va a haber un hueco detrás de ti, nunca vas a poder quedarte en una esquina encerrada. De hecho, aquí me encontré con un campero debajo de un puente. De inicio no me di cuenta que podía haber dado la vuelta, pero en fin, las coberturas están pensadas para eso, para que nunca te quedes encerrado en un sitio, y como habéis visto, las granadas también están bastante potenciadas, lo cual me gusta, la verdad. Una granada debería matar a bastante distancia, en realidad. Y otra cosa un poco original de este juego, entre comillas, es que contamos con una serie de gadgets o ítems, aparte de lo típico, del map y cosas de esas. También, por ejemplo, podemos poner ahí una cámara, una minicámara, que es algo así como un radar portátil, para que en el minimap aparezcan los enemigos. Hay muchos más, que ya más adelante os enseñaré la lista completa, pero me ha parecido curioso en este videojuego. Y en cuanto a los modos de juego, a pesar de que en el menú de inicio ya podemos ver que existen dos, tanto conflicto como sabotaje, únicamente podemos disfrutar de conflicto, ya que el otro sabotaje saldrá el día 26, se saldrá activo en la beta, y eso, conflicto es algo quizás un poco similar a dominio en Call of Duty. No del todo, no, pero es una zona, según empiezas, que los dos equipos tienen que ir peleando por capturar, y a medida que vayas capturando zonas o perdiéndolas, tendrás que ir moviéndote del mapa hacia un lado o hacia otro, continuando la captura. Y en cuanto al tema del respawn, es el mismo que se utiliza en Battlefield 3, podemos reaparecer tanto en compañeros como en el destacamento, y la ventaja es esa, que si apareces en el destacamento, el destacamento está protegido, no puede entrar el enemigo, así evita que decampee y no puedas salir de tu zona. También, sobre el resto de clases, deciros que no únicamente probé fusilero, por supuesto, decidí probar un poco también explorador, el tema de los fusiles de francotirador, y no es que me convenciese mucho de inicio. El tema de cambiar de tercera persona a primera para apuntar es un poco lioso, y luego habéis visto que cuántas balas le he metido ahí, por favor, y no se ha muerto. Entonces no sé qué fusil sería el que estaba usando, el que viene por defecto, pero mucho daño no hace, en realidad. Aún así, lo que más me gusta es lo que habéis visto hace un momento, que te puedes volver invisible, te puedes camuflar con tu entorno, cuanto más rato te estés quieto. Puede parecer que esto quizás beneficie a los camperos, y en cierta medida lo podría hacer, pero el videojuego aún así nos ofrece respuestas a todo este tipo de comportamiento. Por ejemplo, ahí veis que me han detectado, y eso es un enemigo que ha lanzado un sensor de movimiento, que yo todavía no sabía lo que era, y a pesar de que estoy en invisible, él sabe que estoy tras la esquina, él me está viendo realmente. Lo cual no me mata, utiliza otro gadget de hecho diferente, que es una pistola de aturdimiento, que simplemente es una tontería para poder matarte a cortas distancias, en vez de matarte a disparos, tampoco es muy importante. Y la otra clase que también probé, de las que están disponibles, es la de ingeniero, que me llamaba la atención porque no sabía muy bien qué función tendría, porque las armas son más o menos las mismas, la única diferencia con respecto al fusilero es que puedes usar escopetas, pero la gran baza de esta clase, sobre todo, los diferentes gadgets que puedo utilizar. En este caso he lanzado un sensor de movimiento, que por cierto, como estáis viendo, hay bastantes bugs en el juego, luego os enseñaré a uno que otro más, aparte de gente que teletransporta. Pero en fin, la gracia de esta clase, sobre todo, como digo, son los gadgets que tiene, el sensor de movimientos es algo muy, muy útil, he de decir, de hecho es lo que más he usado de esta clase, tras unas cuantas partidas, me ha convencido mucho. Y luego, en niveles más altos, además, no tienes por qué estar usando únicamente el sensor de movimiento, tiene torretas, tiene drones aéreos. Por supuesto, también hay la posibilidad de curar con botiquines, algo similar quizás a salto en Battlefield, o incluso ofrecer munición, como la clase de apoyo. En este aspecto, he de decir que eso, que Ingeniero me recuerda más a una clase pensada para ayudar, pensada para ir en patrulla con los demás, aunque por eso no tenemos que desperdiciar ni muchísimo menos el potencial asesino de esta clase, que es bastante alto y sobre todo si le sumamos los gadgets que puede usar, como la torreta de algún que otro dron, lo hace aún más mortífero si cabe. Y también sobre los bugs, que lo había comentado antes, deciros que hay algunos bastante curiosos, como por ejemplo enemigos o aliados que aparecen sin cabeza, según spawnean hasta 5 segundos después, a uno que otro un poco más doloroso, entre comillas, o que molesta más a la hora de jugar, como por ejemplo, veis que ahí he detectado a uno con el sensor de movimiento y empieza a dispararme, tomo cobertura, pero aún así muero. ¿Por qué he muerto? Pues realmente, no lo sé, en la killcam lo vemos como me dispara, cambia de apuntado, dispara otro objetivo, pero aún así acabo muriendo. A una que otra más curiosa, antes comillas, como de repente ir andando y sin ton ni son, acabar muerto, no entiendo muy bien por qué, pero en fin, ya son pequeños bugs que como digo es una beta y acabarán mejorándolo. Por supuesto, el resultado que veis en pantalla no tiene que ser ni muchísimo menos el final y de hecho, la salida de esta beta es precisamente para corregir esos fallos que hay, para darse cuenta de ellos y corregirlos. Y ya casi para ir acabando, hablemos un poco de la variedad de armas que ofrece este videojuego, que quizás de inicio no sea mucha, aunque ya veis que son bastantes las armas de las que podemos disfrutar. Aunque finalmente, como digo, en el videojuego final han comentado que habrá un mayor número de armas, gadgets y demás cosas. En concreto, estés viendo que la personalización es increíblemente grande, desde poder personalizar la mira como quieras, la pintura, el arma, el gatillo, el cargador, el cañón, todo. Es increíble en ese aspecto, no sé qué profundidad, es decir, hasta qué punto afecta todo esto al rendimiento de nuestro arma, pero desde luego es alucinante, casi recuerda más un juego de rol en ese aspecto, únicamente, por supuesto, no generalicemos al completo el juego. Pero ya veis que es bastante la cantidad de armas, además, dependiendo de la clase podemos escoger diferentes armas. En este caso, estáis viendo el ingeniero, las secundarias, la selección de granadas también del ingeniero, así como, por ejemplo, el equipo, en este caso, es alucinante. Tenemos el inhibidor, la cámara, ahí que se había bugueado, no sé por qué no salía, el VAT, que es un dron aéreo, la torreta, un ordenador, una variedad alucinante. Incluso, en el caso del explorador, vemos que hasta podemos mejorar nuestro camuflaje. Y hasta aquí este vídeo sobre la beta de Ghost Reconfeuter Soldier. Espero que os haya gustado. Ya veis que es algo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero quizás esa es la gracia, ¿no? Realmente. Así que para todos aquellos seguidores de la saga Ghost Recon y aquellos que no conocéis este título, pues bueno, ya sabéis, el día 22 de mayo será a la venta. Si os ha gustado podéis echarle un vistazo, alquilarlo, comprarlo, lo que queráis. Y recordad que esto es una beta, que gráficamente mejorará muchísimo y posiblemente toda esta corrección de bugs sea aplicada. Entonces, nada más. Hasta aquí llega el análisis y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!